Por supuesto, la pregunta de... ¿Se podrá jugar este nuevo recluta en Ranked? La respuesta es... ¡Muy bien, chavales y caramelo! Y estamos en Reimsich ¡Amigos! Antes de empezar decir que... Seré rápido, ¿vale? Estamos en directo De hecho, llevamos en directo desde el día 16 como tal Haciendo unas, como te estoy viendo por aquí 14, 15, 16 horas diarias de directo Así que... ¿Por qué? Porque estamos con drops, ¿vale? Con recompensas que te darán por verme De Reimsich, ¿vale? Simplemente eso Otra, seguidme en Twitter Que aquí os digo todo absolutamente antes de que venga para YouTube Y muchas otras cosas que no vienen para YouTube Porque a lo mejor la información no es tan importante, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver lo importante Para empezar Como ya sabéis, la nueva temporada se va a llamar New Blood Nueva sangre, ¿vale? O sangre nueva, como se puede decir como tal Y vendría toda esta presentación el día 26 Es decir, en 3 días En 3 días vas a conocer absolutamente todo lo que se viene en la nueva temporada No quiere decir que en 3 días venga la nueva temporada, ¿vale? Se va a presentar, que es diferente Actualmente ya estoy grabando con todo lo nuevo Ya estoy grabando absolutamente todo Ya sé toda la información posible Sé todo lo que va a venir Sé absolutamente... Pues sé todo, ¿vale? Lo malo, que como siempre, ¿vale? Tengo un contrato con Ubisoft Y no puedo decir absolutamente nada Porque me cortan lo que vienen siendo Los caramelos, ¿vale? Vamos a decirlo así Dice por aquí Lleve siempre la herramienta adecuada para el trabajo Y se ve justamente por aquí Esta imagen de los dos reclutas O mejor dicho, el recluta Hmm... Curioso Como veis, tenemos a la izquierda un recluta Y a la derecha tenemos otro El de la derecha, por tema colores Tiene toda la pinta de que es un defensor, ¿vale? Por el hecho de que siempre ha sido el naranja el color de la defensa Su equipamiento y sus dispositivos Lo estamos viendo directamente como justamente eso, ¿vale? Como dispositivos de defensores Y el atacante lo estamos viendo, pues eso Color azul típico de los atacantes Granada de fragmentación en la mano Claymore y esta plancha pesada Podemos confirmar desde ya, ¿vale? Yo, gente, ya sé absolutamente todo lo que hay Voy a intentar no decir ningún tipo de spoiler Por eso tengo que cuidar mucho mis palabras Para no decir nada que no haya salido Y todo esto, ¿vale? Pero bueno, teniendo en cuenta esta imagen Y la que vimos el otro día, estamos ante Un nuevo recluta, ¿vale? Que va a poner a tener dos dispositivos, ¿vale? Más que nada porque esto ya se pudo ver En la primera imagen que vimos en su momento, ¿vale? Porque directamente un mismo operador O el mismo operador en el mismo gameplay Te tiraba una pain y una carga pesada Y entre eso y esto Ya nos hace intuir bastante, pues bien, todo, ¿vale? Ahora bien, estamos, gente Ante el mejor operador Para los jugadores que jueguen en solitario De Remus y Siege Yo no voy a decir nada Pero os digo esa pregunta, ¿vale? O sea, yo os pongo a vosotros esta pregunta Y el día 26 cuando salga todo Me la respondéis si queréis en este vídeo, ¿vale? Pero tenéis en cuenta que al final Si podemos tener dos dispositivos en cada personaje Y por ejemplo, el atacante puede tener Por ejemplo, ¿vale? Una pain Y cargas pesadas Es un personaje que directamente Te puede abrir por cualquier zona Puede abrir en solitario Sea donde sea El mismo sin tener que depender de absolutamente nadie El defensor Si en este caso Sigamos la lógica del atacante Porque en este caso Vemos que tiene tanto un C4 como un alambre Y eso hoy en día no es posible, ¿vale? Ningún defensor hoy en día Puede tener un alambre Y un C4 equipados a la vez Si seguimos esta lógica Literalmente vamos a poder tener Un personaje que haga absolutamente todo ¿Vale? Un personaje con muchísima utilidad Algo que en este caso El atacante Si en vez de tener Pen y cargas pesadas Metemos Cegadoras Y cargas de fragmentación Literalmente tenemos A un personaje con 5 granadas ¿Vale? Porque Cegadoras Se tienen 3 Y fragmentación Se tienen 2 Por tanto Tenemos 5 granadas Si no queremos tener eso Podemos meter Planchas ligeras Metemos una Claymore y tal O sea, es que podemos tener Literalmente un personaje Que... Que... Perfecto Para los jugadores Que juegan solos ¿Vale? Es decir Y con esto me refiero A la gente que no le gusta jugar en equipo No, no Me refiero a Muchos de nosotros Que jugamos solos Porque no tenemos gente Con la que jugar Porque nos apetece jugar solo O porque simplemente Cualquier cosa ¿Vale? Llegamos del trabajo Llegamos de la clase Y nos echamos el ratito Y no me vayas a hablar con nadie Y etc ¿Vale? Creo que seré personas Perfectos para eso Pero bueno No puedo decir mucho más Ya que pues es lo que se ve por aquí Tendríamos que tener en cuenta A ver que armamento Tienen estos operadores A ver si los atacantes Tienen escudos A ver si no lo tienen A ver que armamento Tienen los defensores O el mejor dicho El defensor Perdón El recluta defensor Y en fin Y por supuesto La pregunta de ¿Se podría jugar Este nuevo recluta En Ranked? Yo Ya la sé La respuesta es Amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Mi gente Un placer Un buen deserce En el siguiente vídeo Como así mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.